...del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión abierta, nuestra forma de hacer radio. Si de política, economía y actualidad se trata, siempre quedan asuntos pendientes. Un espacio de análisis y reflexión sobre la realidad argentina. Con la conducción de Paula García. Muy buenos días a todos. ¿Cómo les va este nuevo programa de conexión abierta de asuntos pendientes? Con la conducción de, en este caso, de Carlos Sueldo, quien les habla, en reemplazo de Paula García. Nuestra querida Paulita, que está de nuevo de viaje, cumpliendo una de las funciones que más les gusta hacer y que es, la verdad que es para el aplauso. Estaba con una nueva campaña de Mami Solidarias en Misiones. Este, miro más para acá, si, Tere me está dando indicaciones. Me asiento más a la derecha, ahí. Bien, bien. Se me escucha bien, ¿no? Bueno, Tere Mármon en los controles dándome las indicaciones del caso. Y decía, bueno, no, aquí en reemplazo de Paula, que va a estar con nosotros el martes que viene, seguramente. Pero hoy está de viaje en la provincia de Misiones, con una de las campañas de Mami Solidarias, que los invito a todos a conocer lo que hacen estas organizaciones, esta ONG. Tiene su página web, mamisolidarias.org.ar. Y me vino a la mente, porque, bueno, el domingo pasado fue el Día de la Madre, y qué mejor forma de celebrarlo que conociendo o dando difusión o apoyo a estas tareas, que es como una madre o son mamis de muchos chicos que necesitan ayuda, apoyo a familias, ¿no? Mujeres que están en situaciones vulnerables y que, sobre todo, son madres que necesitan apoyo. Así que, bueno, nuestro saludo desde acá a Paulita y a todas las mamis solidarias que están allá trabajando. Y, bueno, y acá con los temas del día, en una mañana en la ciudad de Buenos Aires, que está fresquita, parece que la primavera también ha dado como un paréntesis, con un viento sur desde ayer que enfrió el aire y hoy sigue ventoso, semi nublado, con una temperatura de 17 grados, vamos a ver cómo sigue el resto de la semana, parece que vienen un poquito más de lluvias. en los próximos días. Pero bien, bueno, acá también para entrar un poco en los temas del día, la agenda de noticias que está ganada un poco por lo que fue el día de ayer, el acto de la lealtad peronista. Y en un país quizás distinto al nuestro no sería más algo anecdótico, ¿no? Una celebración de un día que tiene que ver con recordar a un líder, un líder político como es Juan Domingo Perón. Bueno, el 17 de octubre es como en la liturgia peronista, es un día clave, un día en donde se retoma toda esa mística que tiene el peronismo dentro del espacio progresista. Y lo que pasó ayer marca algo muy fuerte de la escena política argentina actual, que es una división, una fuerte división que tiene el espacio llamado peronista, en el cual abrevan un montón de distintas líneas de pensamiento, de ideología política, y de intereses, sobre todo de intereses políticos. Y más que nada en esta coyuntura política en la que estamos viviendo en este país, con el partido que es gobernante, que es oficialista, que es el oficialismo, pero diría con tantas líneas abiertas que el frente interno es mucho más dificultoso, mucho más complejo que la oposición, que la oposición política. Ayer, el día del 17 de octubre, cinco actos distintos, cinco actos que se realizaron para festejar este día, el más importante quizás fue el frente de Plaza de Mayo, con el kirchnerismo, acompañado por Pablo Moyano, que es uno de los secretarios generales de la CGT, pero la curiosidad es que no estuvo ni el presidente Alberto Fernández ahí, ni la cúpula de la CGT, que hizo su propio acto en obras sanitarias. Por otro lado, bueno, el presidente Alberto Fernández estuvo con un perfil bajo, diría, en una inauguración de un tramo de la autopista en Cañuelas, junto con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y Sergio Massa, el ministro de Economía, dando quizás una muestra de unidad en ese frente chiquito de gobierno, pero lo cierto es que la división es fuerte, la división es fuerte en todo lo que es el frente de todos, y seguramente eso va a demarcar un escenario político de cara a lo que ya entramos en un año, estamos justamente a un año de las próximas elecciones, en las cuales hay una gran duda, una gran incógnita de qué va a ser el oficialismo justamente, cómo van a llegar a las candidaturas sobre todo, cómo va a ser la plataforma política, quién va a ser el candidato, o si va a haber varios candidatos de ese frente. De todo eso lo vamos a estar hablando en un ratito con Carlos Fara, que es analista político, y nos va a ayudar a pensarlo y a analizarlo. Pero siendo las 11 y 5 de la mañana, voy a ir a los temas del día, te parece, y enseguida vamos con los primeros aspiciantes, pero decíamos, temas del día, hoy arranca reuniones con las empresas, vamos a hablar más que nada de economía, arranca reuniones por el tema de los precios, la lista de más de 1.200 productos que van a entrar en una categoría de precios justos para uno de los intentos que está haciendo la Secretaría de Comercio y el Ministerio de Economía para controlar la inflación, que es el principal problema que aqueja a la economía argentina y a todos los que en ella estamos trabajando inmersos. La Secretaría de Comercio definió la agenda de encuentros con CEOs de 25 compañías, dice la noticia, y la cuestión es si los precios deben ir presos en el packaging, que es un punto que las empresas consideran algo imposible de implementar, no quieren los empresarios que en el packaging de los productos esté el precio al que tiene que venderse, ¿por qué? Porque hay remarcaciones constantes, las remarcaciones son permanentes y hay una disparidad de precios tremendo que todos lo podemos comprobar y ver si compramos en un supermercado a la vuelta de nuestra casa o a lo mejor encontramos ese mismo producto en otro a 20% menos seguro o con aumentos que de un día para el otro nos sorprenden sin dudas. Bueno, la ronda de reuniones va a estar encabezada por el Secretario de Comercio, Matías Tomolini, con estos CEOs de las principales compañías, las alimenticias, sobre todo de consumo masivo, que son los que representan más de 65 de los productos que se venden en los supermercados. O sea, es clave, es clave que si queremos hacer una lucha contra la inflación, apuntar a eso que es el grueso de la economía familiar. Por otro lado, la noticia también ayer es que el gobierno confirmó que dará un bono, un bono especial de 45.000 pesos para los sectores más vulnerables, esto lo confirmó tanto, lo he anticipado el presidente Alberto Fernández, también como una de las medidas para paliar la crisis, y ayer el Ministro de Economía, Sergio Massa, confirmó este bono para sobre todo personas en situación de indigencia, que no reciben ninguna asistencia del Estado, van a ser dos cuotas en noviembre y diciembre, y que va a cubrir el mínimo básico alimentario, algo elemental, ¿no? Hay mucha gente que por debajo de la línea de pobreza, incluso asalariados, hay gente trabajadora que tiene su trabajo, su empleo en blanco, y están por debajo de la línea de pobreza con la marcha del crecimiento de la inflación que es constante, y los salarios que no son actualizados con la misma velocidad, por supuesto. Bueno, esta población vulnerable va a recibir este bono de 45.000 pesos en dos cuotas, confirmado una en noviembre o 3 de diciembre. Por otro lado, hay una noticia que habla de la causa AMIA, el gobierno pidió la captura del vicepresidente iraní, Mosen Rezai, la cancillería pidió ayer lunes a Qatar la captura del vicepresidente iraní que está en Irán, y pesa un pedido de captura internacional por ser considerado uno de los autores intelectuales del atentado a la mutal judía. Tremendo que, ¿cuántos? Más de 30 años, casi 30 años van a cumplirse en el 2024. Estamos a 28 años de un atentado que fue tremendo, gravísimo, uno de los más graves que vivió nuestro país, y todavía los imputados no pueden estar sentados en el banquillo de acusados en la justicia. Pero, bueno, esas son las noticias del pedido de captura, ya es un avance. Otro dato que está dando vueltas también en las noticias de hoy es el alerta por la gripe A. Según se informó, 9 de cada 10 casos de gripe actual son influenza. Estamos recién saliendo de la crisis de COVID, pero viene otra noticia relacionada con problemas respiratorios, bueno, todos los mismos síntomas de fiebre y tos, y creen que se está diseminando también este caso de influencia porque la gente se vacunó por el COVID, pero no contra la gripe, contra esta variante. Ayer lo señalaba el infectólogo Eduardo López, decía que estamos con un aumento de casos de influenza, tanto A como B, influenza A, influenza B, más de la primera sobre todo, pero, bueno, se caracteriza por cuadros gripales, dolor corporal, de cabeza, fiebre, tos, que dura más de lo habitual, es influenza. Informaban que las muestras estudiadas y reportaban en el boletín epidemiológico del Ministerio de Salud, 9 de cada 10 de los casos positivos son de influenza o gripe A. Bueno, para tener en cuenta. Otra noticia de ayer también del ámbito nacional impactante, un turista que está siendo buscado en este momento en las cataratas del Iguazú, ayer en Misiones, estaba paseando junto a un grupo, se subió a una baranda en el balcón, ahí donde está el frente a la garganta del diablo, y cayó, cayó, no se sabe si es que estaba tomando una selfie o se perdió el equilibrio, alguna mención también decía que creían que podía ser también un deliberado que estaba buscando suicidarse, quizás, pero lo cierto es que está todavía en búsqueda, hoy retomaron las búsquedas en el parque, en las cataratas, con la dificultad que aporta, que está justamente con mucho caudal de agua en estos momentos, las cataratas del Iguazú, el caudal es tremendo, bien crecido, así que va a dificultar la búsqueda de bomberos voluntarios, prefectura naval que están abocados a eso, ojalá que se lo encuentre con vida. Y por último, mañana quería mencionar que es el Día Internacional contra el Cáncer de Mama, el 10% de los casos de cáncer de mama se detectan de los 40 años, dice la noticia, la incidencia de esta patología en el mundo aumentó 15% en una década, los expertos respondieron cuáles son los motivos, y es verdad que estos tumores son más agresivos en mujeres jóvenes, lo indica un informe de la Organización Mundial de la Salud, que en 2020 cortaron, diagnosticaron 2,3 millones de cáncer de mama, con más de 685 mil muertes. Lo importante mañana es para concientizar la importancia del control, y sobre todo en mujeres jóvenes, que hasta hace unos años atrás se consideraba que el cáncer de mama afectaba más a mujeres de más de 40 años, se demuestra que no es así, muchos reportes indican que hasta menos de 40 años tienen posibilidades también de tener esta enfermedad, y es importante el control, concientizándolo mañana en el Día Internacional de Cáncer de Mama. También temas de salud vamos a estar hablando también, porque esta semana es la Semana de la Salud Mental, así que más adelante en el programa, en una entrevistada, va a ser con una psicóloga especialista en esto, que nos va a contar cómo es la realidad en Argentina del tratamiento de distintas patologías de salud mental. Así presentados los temas, Tere, ¿qué te parece si vamos a la tanda? Y ya volvemos con nuestro primer entrevistado. Ah, por supuesto, también tenemos información del sector automotor, no se olviden que yo tengo mis temas que vamos a desarrollarlos a lo largo del programa. Bueno, así comienza este asunto pendiente este martes 18 de octubre, vamos a la tanda y ya volvemos enseguida. En Lanús, construimos el futuro de nuestros hijos. Creamos el nuevo Centro de Robótica Industrial. En 2022, más de 30 jóvenes aprenderán nuevos conocimientos y podrán insertarse en el nuevo mundo laboral. Informate en lanús.gov.ar. Lanús nos une. ¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar cuatro vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra donasangre. Buenos Aires, ciudad. Llegó Quantum, el nuevo combustible premium de Acción que nace de la autosuperación. Del desafío de desarrollar una tecnología que limpia el motor al 100% en solo dos tanques, optimizando el consumo para que llegues cada vez más lejos para obtener el máximo rendimiento en cada litro. Nuevo combustible premium Quantum. Supera los límites. Encontralo en las estaciones Acción Energy. Comparado con nuestra formulación anterior, de acuerdo a los ensayos ASTM D6201XUD9YDW10B, estándares de la industria, el motor se limpiará completamente en dos tanques. Los resultados pueden variar según el vehículo y el uso. Cada 87 segundos sale un vehículo de nuestra planta de Zárate. A partir de ese momento, el tiempo se mide en historias. Esto es Toyota. 25 años produciendo en Argentina. Para más información, consulta en toyota.com.ar. En Vicente López, la seguridad siempre fue una prioridad. 2.000 cámaras, más de 100 puntos seguros y patrullas para seguir recorriendo las calles las 24 horas. Porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar, ayer, hoy y siempre. Vivamos Vicente López. Protégete del coronavirus. Quedate en casa. Ante cualquier duda, comunicate al 147, al 107 o por WhatsApp al 11 50 50 0147. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Tenés que hacer trámites en Metrogas? No concurras a las oficinas comerciales y realizalos de manera online a través de nuestro canal de WhatsApp al 11 31 80 22 22 o ingresando a nuestra oficina virtual en metrogas.com.ar. Consultá tu saldo. Informá la lectura de tu medidor. Descarga y paga tu factura de una manera ágil y segura. Cuidarnos es responsabilidad de todos. Metrogas. Damos calor. NaturSheet recuerda que alterar las instalaciones de gas de la distribuidora o un medidor de gas representa un potencial alto riesgo para la seguridad de las personas y para sus bienes materiales, además de constituir un delito. Por ello, las instalaciones de gas solo pueden ser manipuladas por personal autorizado por la compañía. Si sos testigo o tenés conocimiento de estas irregularidades, te pedimos que hagas la denuncia. Si preferís en forma anónima al 0810-333-6862 o por mail a denuncias arroba naturgi.com.ar. Cuidémonos entre todo. En Lanús, construimos el futuro de nuestros hijos. Entregamos más de 400 kits de robótica a todos los jardines de infantes y escuelas primarias públicas. Estamos comprometidos con los nuevos conocimientos y las industrias del futuro. Informate en lanús.gov.ar. Lanús nos une. Asuntos pendientes. 18 grados, 4 décimas de temperatura en la Ciudad de Buenos Aires en este martes primaveral, semi-primaveral. Pero bien, bien. Ya va a despejarse. Espero que en las próximas horas. Y hablábamos en el comienzo del programa sobre el día peronista. Decían que el 17 de octubre siempre es un día soleado, ¿no? Pero es el día de la lealtad peronista. Y entre otras cosas, la liturgia habla de eso. Pero fue un día muy particular el de ayer con mucha división, muchos actos por distintos lugares y mucha tela para cortar en cuanto a los discursos, a las críticas y lo que señalaba cada uno de los espacios. Para eso estamos en comunicación con Carlos Fara, que es analista político. Y los saludo. Buenos días, Carlos. ¿Cómo les va? Carlos Sueldo acá en el micrófono. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Buen día, Carlos. Bueno, yo mencionaba un poco el análisis de lo que fue ayer, los distintos actos, casi cinco actos, cinco actos distintos, ¿no? Por el 17 de octubre, cuando se supone que es un día de la lealtad peronista. Y cómo eso marca el escenario político actual del oficialismo. ¿Cómo lo analiza usted? ¿Qué sacaría más en destacado? Bueno, a ver, primero, digamos, la pauta del nivel de fragmentación que tiene el oficialismo, que difícilmente resuelve, digamos, de acá la elección del año que viene. Me parece que los actos profundizaron, digamos, las diferencias conceptuales entre los distintos sectores. Y, bueno, digamos, con más razón todavía como para, digamos, que el oficialismo necesita, digamos, las primarias, ¿no? Para poder contener toda esta diversidad que esté dando vuelta. Y también, de alguna manera, digamos, una fuerza política, digamos, que con el acto del 17 de octubre entra mucho, digamos, en una lógica a la nostalgia que para la propia base electoral ya no se necesita nada. La lógica de la nostalgia que, claro, queda prácticamente olvidada para, bueno, por ejemplo, no sé, ayer el acto en Plaza de Mayo, dominado por el kirchnerismo, apuntaba más que nada críticas a la CGT, ¿no? Por la búsqueda de lugares en las listas. Y, bueno, es como usted decía, es una pérdida de esa lógica nostálgica que tenía el 17 de octubre, distinto. Sí, totalmente. Digamos, aquí, digamos, también lo que se visualiza son, digamos, un poco que esa fragmentación tiene que ver con un problema estructural, ¿no?, del peronismo internamente, ¿no? La CGT más clásica, ¿no?, digamos, como representación de los obreros industriales por un lado, la cámpora, digamos, y sectores sindicales más combativos por el otro, los movimientos sociales, digamos, como pata distinta. Entonces, digamos, es muy difícil pensar que la mayoría de la sociedad piense, digamos, que va a ser una buena alternativa al frente de todos en la elección del año que viene. ¿Para usted cree que va a ser muy definitorio las PASO justamente para el espacio del frente de todos definir qué candidatos llegan a las primarias y cree que después de eso va a haber, se podría generar un alineamiento de acuerdo a lo que, a qué candidaturas lleguen a las PASO? Yo lo veo muy complicado porque, digamos, el liderazgo más fuerte obviamente es el de Cristina y está claro, digamos, que la existencia de los institutos de la concesión también indica que hay sectores importantes que no están dispuestos a encolumnarse con el liderazgo de Cristina tan automáticamente, ¿no? Entonces, desde ese lado, digamos, las PASO lo que hacen es dirimir, digamos, unas cuestiones conceptuales y de aspiraciones de candidaturas que no resuelven, digamos, el proceso de fondo, el problema de fondo que tiene en frente de todos y es que realmente, digamos, son cosas distintas respecto a lo que hay que hacer con la Argentina. ¿Usted cree que las diferencias más importantes son conceptuales? ¿En qué aspectos? Bueno, de la economía me imagino lo más, lo más, lo que más se nota es las cuestiones con el acuerdo con el fondo monetario o la relación con los empresarios y el campo. hablo puntualmente del kirchnerismo con el oficialismo o la política económica que está llevando a cabo Alberto Fernández y Sergio Massa. ¿Cree que hay algunas otras diferencias conceptuales así fuertes que se van a ir notando o que se deben dirimir de acá de cara a las elecciones que vienen? Bueno, a ver, si uno toma, digamos, un poco las expresiones públicas que hicieron, digamos, por lo menos tres de los actos, lo que uno, digamos, claramente visualiza es que existe un concepto distinto respecto de el nivel del Estado en la economía, digamos, y el nivel de relación entre el capital y el trabajo, ¿no? Digamos, una cámpora más mollano, digamos, mucho más confrontativo, pidiendo reforma a la Constitución, aplicación de la ley de medios, confrontación, digamos, y mayor intervención en la economía frente a los actores económicos más concentrados y una CGT que lo que pide, digamos, es un reclamo más clásico, histórico, digamos, de poder que existe igual salario porque esto, digamos, además de espacio político dentro del crente de todos, pero que no está buscando, digamos, vamos a decir así, como una lucha de poder en la Argentina. Lo que está buscando, digamos, es un modelo de negociación colectivo, digamos, que favorezca a las empresas y obviamente también favorezca a los trabajadores. Esto último que menciona, desde el lado de la CGT. Claro, totalmente, digamos, es un poco el peronismo clásico, un peronismo que confronta con el capital pero en una instancia negociadora, no en una instancia, yo diría, digamos, como de cambios que van más allá de lo que tiene que ver con la relación entre capital y trabajo. Claro, y en esas dos posiciones el albertismo o, bueno, el gobierno de Alberto Fernández, usted lo ve más posicionado un poco más a la derecha, hablando de izquierdas y derechas quizás o de extremismos, porque, o sea, discursivamente quizás quiera acercarse a lo que proponen, o está cercano a lo que propone la CGT, podría plantearlo así de cara a la campaña, pero en la práctica ¿dónde lo ve parado hoy por hoy? Y a colación de esa pregunta viene, ¿cree que hay espacios para que el albertismo se siga fortificando la figura de Alberto Fernández pueda seguir soñando con presentarse una reelección? A ver, digamos, está claro que Alberto llegó con una promesa de moderación, ¿no? Tanto desde el punto de vista del estilo de liderazgo como desde el punto de vista del contenido ideológico. Ideológico, programático. Y esto no lo pudo lograr, en parte por su torpeza política personal, en parte, digamos, por la conflictividad con Cristina. Entonces, desde ese punto de vista, yo diría, digamos, que claramente Alberto y Mazza representan más el centro, ¿no? Dentro de todo. Yo no creo, digamos, realmente que a esta altura del partido con el dibujamiento que tiene el presidente uno pueda pensar en un albertismo, ¿no? Yo creo que esta idea, digamos, como ya quiero totalmente desdibujada, por lo menos, de cómo lo ven los otros actores que componen el propio presidente. Igual estamos a un año de las próximas elecciones, ¿no? Y puede pasar de todo en el país. Haciendo un ejercicio de imaginación, ¿usted cree que no habría algún escenario posible que le dé esa posibilidad o que Alberto Fernández siga jugando hasta último momento con la posibilidad de presentarse como candidato, más que nada también para garantizarse gobernabilidad hasta el último momento? A ver, que él va a seguir jugando hasta último momento, eso sí, no hay ninguna duda, ¿no? Es la carta que tiene, ¿no? Tal cual para no terminar de desdibujarse. Que eso signifique, digamos, después cómo se articula sectores internos para que él pueda tener una candidatura competitiva internamente, eso ya lo veo mucho más complicado. Claro. Claro. Y por último, Carlos, ¿cómo analizas la última movida, digamos, política fue la decisión inconsulta, según le reclamaron así veladamente, de cambios en el gabinete, los últimos cambios en el gabinete? Eso, según tu análisis, eso enfrió aún más la relación con Cristina Fernández, se habla de que nuevamente hay un diálogo cortado, ¿tenés algo de análisis de eso? Sí, está claro, digamos que el presidente lo que quiso, digamos, es perdido por perdido, mostrar un gesto de autoridad sobre tres carateras, dentro de la cual, obviamente, digamos, la más importante era la de trabajo, que estaba, digamos, muy obligado, digamos, a la movida, porque, bueno, el ministro se quería ir, después también se quería ir a hacer un rato, digamos, se quería ir el ministro Zabaleta, de desarrollo social, y después, bueno, quedó, digamos, el tema del ministerio de la mujer. Me parece, digamos, que el presidente no tuvo la astucia suficiente como para decir, yo no consulto a Cristina, pero por ahí consulto a otros sectores, que es lo lógico en el caso del Ministerio de Trabajo. Pero bueno, nada, eso también, digamos, permanentemente lo muestra, digamos, un Alberto con muy poca habilidad, digamos, como para poder, por lo menos, sacarle de tajada a las pocas oportunidades que tiene de construir poder internamente. En la ley, si crudo muestra eso, tal cual. Y ya que mencionaste también a Zabaleta, que vuelve a su pago chico, me imagino, para volver a plantear sus candidaturas o las intendencias, ¿cómo ves el mapa de los intendentes del peronismo en el país? ¿Crees que va a haber mucha estrategia de adelantar elecciones, de despegarse un poco de la elección nacional? Mira, yo creo que en general la tónica es a despegarse porque nadie, digamos, muy sensatamente cree que haya posibilidades electorales que triunfen el año que viene, con lo cual podemos quedar pegados no tienen ninguna gracia para muchos gobernadores que no tienen mala imagen en las distintas provincias y que por lo tanto su negocio es la separación. Eso, en primer lugar. En segundo lugar, te diría que creo que esta fórmula de transacción, digamos, de quitar los pasos, ¿no? Porque los pasos obliga, digamos, a alguna instancia más. Me da toda la impresión, digamos, de que eso ya no tiene mucho futuro, digamos, ¿no? Si el gobierno introduce, digamos, alguna cuestión conflictiva en este proceso legislativo donde necesita probar el presupuesto nacional, veo muy complicado, digamos, que vayan a poder pegar un volantazo y volviendo un poco al inicio de la charla, los actos de hacer de alguna manera te demuestran que es necesario para el propio Frente de Todos tener paso para poder comprender una diversidad muy complicada. Sí, sí, sí. Es necesario las paso en el sentido original que fueron concebidas, hay que ver también cómo se llega, cómo llega a este espacio, las distintas luchas de poder de acá a la fecha para hacer las paso, porque si hay un espacio que se predomina y se transforma en ganador, bueno, posiblemente el espacio kirchnerista que, como decía, es la líder con mayor caudal de votos, esa misma instancia política de las paso también quedaría como un segundo término, ¿no coincidís? Sí, probablemente, pero bueno, viste que después cuentan los candidatos, hay nombres y apellidos dando vuelta, se volvió a nombrar hace las últimas 48 horas el nombre de Daniel Scioli, ¿no? ¿Se volvió a nombrar? Eso sorprendente. Entonces, desde ese punto de vista, te diría que, bueno, habría que ver, digamos, también qué decides el kirchnerismo, si el kirchnerismo decide, digamos, apoyar a algún candidato o si deja jugar, ¿no? Que se anueble la cuestión, digamos, por sí misma, ¿no? Eso es todo un... A Cristina, hoy... Todo un interrogante, ¿no? Hoy por hoy, Cristina Fernández, candidata a presidenta, ¿la ves? ¿La seguís viendo como un interrogante, una incógnita o cómo lo ves de acá a un año? Sí, yo la sigo viendo como un interrogante, primero, porque... Primero, porque nadie sabe cómo va a evolucionar la situación económica, ¿no? Lo que es lo central. A partir de eso, ¿qué impacto tiene eso en la propia pucha dentro de los puntos por el cambio? Porque yo creo que Cristina podría entusiasmarse con la idea de ser candidata en tanto de cuánto se entusiasma al mismo tiempo el propio Mauricio Macri. Claro. Entonces, desde ese punto de vista, ¿viste? Como hay un juego de espejos en el municipal o más de los dos lados, entonces, siendo tu pregunta concretamente, para mí va a seguir siendo un interrogante hasta un nuevo momento. Quizás a los próximos seis meses. Claro. Va a marcar la agenda política ese interrogante de acá a los próximos seguros meses. Bien. Carlos, bueno, muy claro el análisis. Te agradezco mucho por esta charla y bueno, será hasta pronto seguramente. Con mucho gusto. Que tengan lindo día. Muchas gracias en nombre de Paula y saludos. Vamos a ir a una pequeña tanda, música, y ya volvemos con más temas en este Asuntos Pendientes de hoy. ¡Suscríbete al canal! Por favor, no me busques, no solo tenés, me doyé, y tengo un dique para te escuchar, me dijeron que no hay nada igual, así todo lo podés. ¡Oh, oh, oh! ¡Básame más quinto, se vino la pachanga! ¡Dale, mi lado, no pares nunca más! ¡Los chicos se quedan si la noche es larga! ¡Las chicas se negran si el quinto se acabó! ¡Los vampiros salen a volar! ¡Rima, palma, mira la TV! ¡Y vos me dijiste que te iba a matar! ¡Vos el verano que ya te insoló! ¡Y yo te pido por favor! ¡Oh, oh, oh! ¡Básame más quinto, se vino la pachanga! ¡Dale, mi lado, no pares nunca más! ¡Los chicos se quedan si la noche es larga! ¡Los chicos se negran si el quinto se acabó! Pero, ¿qué haces? Este paso te volvés, entonces en un momento no sabrás lo que querés, no tenés tiempo para ver, te digo que es tu nuevo, pero vos no me creés. Yo no sé si te vas a ir, yo ya no te miro, yo ya no te pido salir, 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 salir. Bueno, tema musical de última moda que pone Tere. Volvemos a los 80, 90, no sé, no había ni nacido Tere cuando tenés este tema, no ni lo conocés. Severe la Pachaca, no sé ni de quiénes eran, pero ¿cómo se llamaban, Tere, este grupo? Vilma Palma, Vilma Palma y Vampiro, bueno, está ahí en la botonera de Tere. Bueno, linda música para levantar un poco en la mañana. Y yo voy a aprovechar para contarles un poco de las noticias del mundo automotor y contarles que se está realizando en París, Francia, después de cuatro años por la pandemia que se había suspendido el Salón del Automóvil del año 2020, vuelve a realizarse ahora, 2022, Salón del Automóvil de París. Es el más antiguo del mundo, es uno de los que, digamos, inauguró la tendencia de que las automotrices mostraran en un salón sus novedades, sus concept cars, todo por donde va la industria, y así como uno de los más antiguos, uno de los más prestigiosos del mundo, donde han participado, bueno, las principales marcas automotrices de todo el mundo históricamente. Este año viene un poco, como es el Rivail, es como la vuelta a realizarse estos salones presenciales, no tiene tanta participación como en sus mejores años, pero está siendo el centro del mundo de la industria automotriz hoy por hoy, desde ayer que se empezó a realizar hasta fines de esta semana que viene. Las principales novedades que nos llegan desde el Salón del Automóvil de París a nosotros, que nos interesan acá en Argentina, tienen que ver con la marca Renault, que está haciendo una movida bastante importante, una estrategia de producto bastante importante y que en algún punto toca a la Argentina. Algunas novedades pueden llegar a venir acá al país en el año que viene o 2024. Puntualmente el anuncio que ayer daban cuenta, bueno, portales especializados como motor1.com, o portales especializados de autos. Las novedades de Renault sobre una posible fabricación en Argentina de una nueva SUV, en la planta que tiene Renault en Córdoba, en Santa Isabel, que no sería relacionada con las actuales Duster o, por ejemplo, la Captur, que son los modelos actuales, sino una totalmente nueva, un modelo totalmente nuevo inspirado en los conceptos que se están presentando en París. El R4, que es un revival de aquel Renault 4 que nosotros conocíamos en los 80, 90, pero totalmente moderno, por supuesto, es más, 100% eléctrico. Esa novedad implica, bueno, en realidad las características estilísticas, la plataforma van a definir cuál va a ser el modelo que se va a fabricar, que Renault va a fabricar en Argentina. Dicen los reportes desde París que sería recién hacia fines de 2024 y en un formato 100% eléctrico. Decía la nota al presidente de Renault Argentina, Pablo Sibila, que sería en 2023 Renault va a avanzar con su estrategia de traer vehículos eléctricos a Argentina. Renault fue una de las pioneras con la Kangoo ZE y ya había anunciado previamente en los días previos que en 2023 va a venir una gama completa de vehículos eléctricos, los Megane E-Tech, que es como el Renault Megane, pero totalmente eléctrico, 100% eléctrico, y el Kwid E-Tech. El Kwid también es el autito chico, urbano, el City Car, que hasta ahora se vende acá en Argentina, importado desde Brasil, pero va a ser totalmente nuevo y totalmente eléctrico. En esa estrategia también otro de los anuncios importantes que hizo ayer la automotriz Renault ayer en Francia es el servicio Mobilize, o Mobilize, no sé cómo se dirá en francés en realidad, que es un servicio de car sharing. O sea, es la nueva tendencia en que están apostando mucho las automotrices a nivel mundial y en Argentina también estamos viendo ya los primeros desembarcos, que es el compartir autos, que no seas dueño de un auto en particular, o podés ser dueño de un auto en particular, pero moverte en tus trayectos, en tus commuters, digamos, en tus trayectos urbanos, para ir de tu casa al trabajo, de tu trabajo al estudio, de tu casa a estudiar, en autos que son rentados por hora, alquilados por hora, retirados en una plataforma, en un lugar específico, y pagás exactamente por el uso que le das en esa hora, dos horas, por día, por semana, y el costo llega a ser mucho menor que mantener un vehículo propio, que comprarlo y que mantenerlo, y con muchos beneficios también para cuestiones energéticas ambientales, y también apuntando a que van a ser flotas completamente eléctricas. Habla mucho que ese es el futuro de la movilidad, la industria va a mutar mucho hacia ese tipo de servicios, y el anuncio ayer de Renova, en ese sentido, la empresa Mobilize, con la diferencia también que este anuncio de Renova va de la mano también de un modelo específico, un modelo de auto, un sedán, muy lindo, por cierto, la foto se lo ve muy, muy atractivo, que se va a llamar Mobilize Limo, como una limosina. Es un sedán amplio de cuatro puertas, que va a ser exclusivamente, parece ser ese producto de alquiler de vehículos, de car sharing, de vehículos compartidos. Es muy interesante la visión que están planteando Renova allá en el Salón de Francia, en el Salón de París, y que esperemos que llegue acá a Argentina en algún momento, no va a ser ni muy pronto, te diría, 2023, fines, 2024, con suerte podremos empezar a ver esas plataformas funcionando a fines de 2024, 2025, pero bueno, es lo que se viene, y está bueno tenerlo en el radar. Tengo tiempo para contarte, Tere, la parte que nos llegó a la información de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Diputados. Vamos a ver que lo tenía acá, y se me acaba de ir, se me acaba de ir el texto, pero ya te lo encuentro. Dame un segundito, se me fue, tenía acá, vos sabés, Pedro, a ver, que ya tenemos, bueno, decía, la Cámara de Diputados reconoció, la noticia es que, una mención de honor para Héctor Recalde, la mención de honor se llama Juan Bautista Alverde, ex diputado y abogado laboralista Héctor Recalde, fue impulsada, esta reconoción, por el diputado nacional Eduardo Valdés, del Frente de Todos, en el evento también estuvo presente la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moró, quien hizo la entrega de la placa de reconocimiento. La presidenta, se me acaba de ir de nuevo, Pedro, ¿por qué se me va? La presidenta de la Cámara de Diputados, hizo mención de la trayectoria de Héctor Recalde, un abogado laboralista de mucho reconocimiento. Esta mención de honor, Juan Bautista Alverde, constituye el máximo galardón que otorga la Cámara de Diputados, a las personas físicas o jurídicas, que se destacan por sus acciones culturales, científicas, políticas, humanísticas, o por aportes que en general realcen los valores democráticos republicanos. Bueno, esa es la noticia que nos da la Cámara de Diputados de hoy, vamos a una tanda y enseguida volvemos, con más música quizás, y más información. En Lanús, reforzamos el servicio de recolección de residuos domiciliarios, renovamos el parque automotor de camiones, aumentando en un 30% la capacidad del servicio, sumamos máquinas barredoras y lavadoras de calles, y dos unidades robóticas de elevación de contenedores. Infórmate en lanús.gov.ar Lanús nos une. ¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar cuatro vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación, se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra donasangre. Buenos Aires, ciudad. Llegó Quantium, el nuevo combustible premium de Acción que nace de la autosuperación, del desafío de desarrollar una tecnología que limpia el motor al 100% en solo dos tanques, optimizando el consumo para que llegues cada vez más lejos, para obtener el máximo rendimiento en cada litro. Nuevo combustible premium Quantium, supera los límites. Encontralo en las estaciones Acción Energy. Comparado con nuestra formulación anterior, de acuerdo a los ensayos ASTM D6201XUD9IDW10B, estándares de la industria, el motor se limpiará completamente en dos tanques, los resultados pueden variar según el vehículo y el uso. Cada 87 segundos sale un vehículo de nuestra planta de Zárate. A partir de ese momento, el tiempo se mide en historias. Esto es Toyota. 25 años produciendo en Argentina. Para más información, consulta en toyota.com.ar En Vicente López, la seguridad siempre fue una prioridad. 2.000 cámaras, más de 100 puntos seguros y patrullas para seguir recorriendo las calles las 24 horas. Porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar, ayer, hoy y siempre. Y vamos Vicente López. ¿Tenés que hacer trámites en Metrogas? No concurras a las oficinas comerciales y realizalos de manera online a través de nuestro canal de WhatsApp al 11 31 80 22 22 o ingresando a nuestra oficina virtual en metrogas.com.ar. Consultá tu saldo, informá la lectura de tu medidor, descargá y pagá tu factura de una manera ágil y segura. Cuidarnos es responsabilidad de todos. Metrogas, damos calor. Naturcheter recuerda que alterar las instalaciones de gas de la distribuidora o un medidor de gas representa un potencial alto riesgo para la seguridad de las personas y para sus bienes materiales, además de constituir un delito. Por ello, las instalaciones de gas solo pueden ser manipuladas por personal autorizado por la compañía. Si sos testigo o tenés conocimiento de estas irregularidades, te pedimos que hagas la denuncia. Si preferís en forma anónima al 0810-333-6862 o por mail a denuncias arroba naturchi.com.ar. Cuidémonos entre todos. Asuntos pendientes Bueno, vamos a aprovechar los últimos 15 minutos, el último tramo de este Asuntos Pendientes de hoy martes 18 de octubre para hablar de un tema ríspido, un tema que es un poco duro también porque tiene que ver con la salud, con la salud mental en este caso. Yo me había notado algunas palabras que definen algunas condiciones o que lo vemos de cerca en muchos casos, lo sufrimos en algunos casos, no sé, depresión, inseguridad, desánimo, ataques de pánico. Son descripciones que hablan de patologías, me imagino, o condiciones que tienen que ver con la salud mental y sobre todo después de lo que hemos vivido todos como sociedad, después de años de pandemia y la particularidad que tenemos también en Argentina de una crisis permanente que no solamente es económica, sino también se traslada a valores, a cuestiones familiares. Y de eso queríamos hablar con Alicia Stolkiner, que es psicóloga y especialista en salud mental, que ya está en línea. ¿Qué tal Alicia? Carlos Sueldo te saluda, ¿cómo estás? Buenos días, mucho gusto. Bien, buen día, ¿cómo estás? Bueno, yo hacía esta pequeña introducción como disparador, por ahí vos me declararás si son estas descripciones que me anoté los mayores problemas o las más notorias patologías de salud mental que hoy por hoy podemos detectar en muchas personas que hemos estado, digamos, expuestos a la pandemia y a las condiciones de vida actuales, ¿son esas o me está faltando alguna? ¿Cómo es el panorama actual? Te voy a hacer una aclaración. Sí. Nosotros, en términos genéricos, tendemos a no utilizar para este tipo de respuestas colectivas a situaciones excepcionales, el concepto de psicopatologías o patologías, sino el concepto de sufrimiento psíquico, que es el que está en la Ley Nacional de Salud Mental. De nuevo, sufrimiento psíquico. Sufrimiento psíquico. ¿Por qué? Porque para definir una patología hay que hacer un diagnóstico individuo por individuo, aplicar un screening, por ejemplo, hay un estudio que dice que con la pandemia a nivel mundial las depresiones mayores serían el 25% de la población mundial, pero en realidad cuando uno mira la estructura del screening, la estructura de la investigación no está hecha en base a diagnósticos clínicos hechos exhaustivamente, sino cuestionarios de screening epidemiológicos, donde las respuestas son tomadas como indicadores psicopatológicos, pero con un margen, uno puede tomar como indicador psicopatológico lo que es una respuesta esperable en una situación extrema. Entonces, hablemos de una categoría que, bueno, puede ser discutible, pero yo uso mucho, que son situaciones traumáticas colectivas, y cuando digo situaciones traumáticas colectivas me refiero a situaciones inusuales que afectan la vida cotidiana, afectan la salud y la vida de las personas y producen un alto nivel de estrés social y que no son lo esperable y no siempre son fáciles de comprender, de racionalizar o de introducir simbólicamente, se necesita todo un proceso cultural de elaboración para pensarlo. Esto, a su vez, en los sujetos y en los individuos, produce distintos niveles de padecimiento y distintos síntomas. Esto depende de qué grupo social se trate, porque no es lo mismo un grupo que está afectado en términos de perder una cierta capacidad de consumo, pero no está afectado directamente, por poner un ejemplo, no está afectado directamente en el acceso a derechos básicos, como el alimento, la vivienda, etc. No es lo mismo las personas, lo que pasó en la pandemia con las personas de adultos mayores o de tercera edad, que para ellos ha sido bastante devastador, dice usted, o sea, producido aceleramiento de situaciones y cuadros, inclusive serios, por el aislamiento, por la inmovilidad, por la estructura de su estructura social funcionante, etc., o con los niños, niñas y adolescentes que, al no estar pudiendo, por razones obvias, por la salud de la población, yo no estoy discutiendo eso, ¿no? Pero al no poder estar atendiendo a la escolaridad, normalmente quedar reducidos al hogar, se trabó uno de los que en nuestra sociedad, algo que en nuestra sociedad es la institución fundamental de contacto y de socialización fuera del hogar de los niños, niñas y adolescentes. Es el contacto con los pares, es el contacto con adultos que no son familiares, etc., que es fundamental, porque desde que uno nace, lo que va haciendo es separándose, ¿no? Dejarás a tu padre y a tu madre, separándose de los padres. Y bueno, aparte yo, inclusive, hay algo que está como sobrevaluado, que es pensar que la familia tiene un lugar central en la socialización, pero hay algo que yo aprendí cuando me fui a vivir a México con un niño de 11 meses que entró en una guardería en esa época, en ese momento, en un maternal, y que cuando empezó a hablar, hablaba como mexicano, ¿no? Como argentino. Quiere decir que la inscripción del lenguaje, el tipo de lenguaje que tuviera el español, tenía más que ver con la cotidianeidad, el contacto con pares y con adultos no familiares que con los familiares. O sea, aprendía más el lenguaje de la sociedad donde estaba que el de los padres. Claro, claro. Eso marca la importancia. Tengo que he notado, por ejemplo, muchos niños, he notado muchos niños pequeños, criados en el hogar, que ahora aparecen como con un cierto retraso en el lenguaje, los diagnostican como del espectro autista, etc., etc., y en realidad hay un retraso en el aprendizaje del lenguaje por falta de contacto externo al hogar. Alicia, y puntualmente entonces de estos distintos estamentos, distintas subjetividades que han vivido, que han sufrido el estrés social este que todos sufrimos, ¿cuál es el más, cuál es el universo que más lo ha sufrido? ¿Los niños, justamente por esto que mencionaba de la socialización? Niños y adolescentes, tercera edad, y los grupos de niños, los grupos poblacionales en situación de desamparo, o los que tenían trabajos precarios o informales y se vieron suspendidos esos trabajos precarios o informales, que si bien recibieron alguna ayuda social, porque si no lo hubieran recibido hubiera sido catastrófica, pero si bien recibieron alguna ayuda social, no tiene nada que ver con la posibilidad de seguir desempeñando, por informar que fuera su tarea, por ser un hombre que vendía cosas en el tren, o que vendía, qué sé yo, cuidaba, lavaba autos en constitución, hablemos de tareas muy marginales, pero la gente vive de eso. Y los efectos que ven desde los especialistas, ustedes son conocedores de la salud mental, ¿son patologías? ¿Cómo se define? Mirá, yo te podría decir un efecto que atravesó prácticamente a todo el mundo, fue la alteración del sueño. Sí. Esa es una patología de salud mental o es una condición, ¿cómo se define? Es un síntoma, es un síntoma la alteración del sueño en sí misma, no es una patología, es un síntoma, no es un cuadro psiquiátrico, cosas por el estilo, la alteración del sueño aparece en las más diversas problemáticas. Entonces a mí me llamó la atención la cantidad de gente con alteración del sueño, que muchas veces también tenía que ver con que el alterarse la escolaridad, de alterarse el trabajo, del trabajo personalizado, etcétera, etcétera, se alteró también el ritmo de funcionamiento de los hogares. Tal cual. Sí, eso lo podemos comprobar. Lo controlado me parece que por la situación constante, fue como una situación de ansiedad latente. Aunque yo escucho a algunas personas que dicen que en ese periodo lo pasaron bien, en el periodo del aislamiento, ¿eh? Sí, tal cual. Yo te iba a mencionar que desde lo individual, muchos podemos también comprobar de encontrarnos con este tipo de discursos, de personas que nos dicen, sí, lo hemos pasado bien, pero por otro lado también encontramos muchas de nuestros círculos íntimos, personas que han visto alterados o con trastornos en el sueño. Yo me he topado mucho con amigos o conocidos o relativos que tienen cuadros, no sé si son realmente de depresión como la enfermedad mental de depresión o cierta parecida a eso. Por eso la pregunta mía es si son estos casos, estos efectos que estamos comprobando en nuestros círculos íntimos o que ustedes como profesionales lo ven más puntualmente, ¿se puede hablar de que son enfermedades mentales o qué son? ¿Son condiciones transitorias? Son sufrimientos subjetivos cuyas transiciones pueden ser transitorios, pueden cronificarse, pueden ser indicadores de una enfermedad mental más grave. Ahí se necesita un tipo de diagnóstico más fino, digamos, ¿no? Y debemos... Lo que necesita la persona como tratamiento también. Yo no diría que todo el mundo necesita tratamiento, ¿eh? Lo que diría tratamiento individual. Lo que creo que también hay mucha respuesta social. Y no te olvides de otra cosa. Nosotros ahora estamos un poco más aliviados de la situación de pandemia, viviendo como si no existiera, porque el riesgo está, ¿eh? Porque en Europa están aumentando los casos. Pero estamos con hiperinflación. Y la inflación es en sí misma un factor de sufrimiento. Claro, claro. El aumento de la demanda, de la consulta, de dificultad del lazo social, de enrarecimiento del clima social, porque en todo caso la moneda es un factor de intercambio. Es básicamente un factor de intercambio. Y ordena nuestra vida, nuestra economía, sí, tal cual. Claro, entonces cuando enloquece la moneda, como dice Ferguson, cuando estudia la República de Geimer en Alemania entre la entreguerra, la hiperinflación, cuando enloquece la moneda hay algo de todo el funcionamiento social que se vuelve, además, ya, podría decir, de riesgo. ¿Al cual? De sensación de riesgo. Esto sumale, sumale, que no es, en este momento no es que es la Argentina que está en una crisis cíclica. Es el mundo. Es el mundo. Sí, sí. Es el mundo. El mundo y Argentina... El mundo y es una crisis que tiene que ver con catástrofes naturales, con crisis económicas, hay inflación en los países centrales, también no es, por supuesto, pero para ellos es así como impensable. Sí, sí, esa sensación de... Se produjo una impresionante concentración de la riqueza y hay un conflicto geopolítico que puede terminar en una guerra de cualquier índole. Tal cual. Entonces, estamos todos, todos... Expuestos. Los que nos damos cuenta de esto estamos preocupados por el futuro. Bien, bien. Alicia es... Y los que quizás no son tan conscientes de eso lo perciben. Y entonces, por ejemplo, para los jóvenes, esa consigna de los punk, de los noventas... Sí, no future. ...la Netflix, no future, es casi casi una cosa que viven cotidianamente. Es tal cual. Alicia, me encantó el... Daría para hablar muchísimo más porque tenés una visión muy, muy comprensiva de distintos aspectos económicos y políticos que es muy interesante para... Más que nada también en esta semana de la salud mental para entender cómo nos afecta como individuos y en nuestra comprensión del mundo. Lamentablemente me he quedado sin tiempo, pero te agradezco muchísimo por este contacto, esta charla breve y bueno, esperemos que estos aspectos de... Sí. Una sola recomendación para todos los adultos. Adelante. No consuman ansiolíticos... No automedicarse. Indicación médica. Porque esta gente se está automedicando y ya parece que las ventas son parte de la vida cotidiana. Importante como mensaje de cierre. No afrontar... Fundamentar es fundamental. Exactamente. No afrontar este estrés, este sufrimiento psíquico como sociedad, no automedicarse es la regla número uno. Alicia, muchísimas gracias por el tiempo y será hasta un nuevo encuentro, posiblemente con Paulita acá. Yo los saludo, despedimos el programa. Tere Mármol en los controles, Tommy Urruti en la producción y de nuestra parte será... Que está el martes que viene. Gracias a todos por estar ahí. Hasta pronto. Música 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 ¡Gracias!